bueno y pasando aquí por el observatorio más famoso y el primero que hubo aquí en el desierto le decimos adiós a esta aventura tatacoa 2021 espectacular como siempre fue excelente súper bien muy buen viaje recomendado muchachos y ojalá cuando vengan lo hagan en compañía guías locales dejen algo por acá algo por acá muy bonito hermosas tierras huilenses que conocer muchachos conquistar colombia bueno aquí vamos a villavieja y en villavieja vamos a desde el año pasado incorporamos el regreso a través del río magdalena atravesando en unas canoas para llegar a aipe huila en una rutica bien divertida ya van a ver bueno muchachos ya nos vemos ahí los dejo con imágenes de este pedazo de carretera desde la entrada del desierto esta villa vieja es pavimento y la vista preferida es de salida del desierto me encanta mucho allí vamos a subir una una cueste cita y desde allá la vista es espectacular vamos a ver qué tal las imágenes ahí los dejo chavos nos vemos que la gente se inscrita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apagala pero de allá. Para que no tengas que soltar la mano y hacer esto. Es más seguro. Para eso es eso. ¿Listo? Muchachos. Háganse aquí bajo la sombrita. Porfa. ¿Cuál? Ah, no, no la he visto. Somos 10 al final porque se quedó uno aquí en el... No sé si me la tengo ahí. Sí, ahí no hay sal ¡Dale! 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 El Caminito lo lleva ya a llegar al puente Ahí me espera, ¿listo? ¡Dale! 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 ¿Qué fue? ¡Dale! ¿Qué fue? ¡Listo! ¡Dale! 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 Bueno muchachos, después de una ruta bien divertida como siempre con algo de adrenalina Estamos aquí saliendo de Aipe Vamos a 33 grados centígrados Pero no hay viento Y son las 5.05 ¿Están ceros? No, vienen que se me ha vendido el rojo Bueno, una bajadita de aire Nada que no pueda resolver Un compresor, muchachos Indispensable para el viaje Compresor de aire Dicen que debería cargarse también Una bomba Porque el compresor puede fallar Bueno, a mí nunca me ha fallado De pronto he estado de buenas Yo solo cargo el compresor No cargo la bombita Pero bueno, sí es un buen elemento de backup Bueno, muchachos Ya casi termina el día Ya nos vemos, chao pues Hey, hey, follow me though Down, down, farther we go Hey, hey, follow me though Down, down, farther we go Now I'm not trying to make this up I go where it's darker than the wind ocean I rip to shred down my dirty jeans Keep the sun off of everything Oh, oh, did you know I was coming De Melgar En el sector del Boquerón Y es importante a veces paramos Como lo hicimos esta vez en Altoque En la estación de servicio Terpel Antes del túnel Y la gente se pone lo del frío Pero aquí en este momento Se está registrando la temperatura más alta De todo el fin de semana 35.5 grados Y eso que hoy no hay tanto tráfico Como en otras oportunidades Donde esto es quieto pues Del trancón tan duro Entonces muchachos Hasta arriba Yo creo que en Silvania es buen momento Para ponérselo el frío Pero acá no Aquí, miren 36 grados Acaba de subir Entonces No lo hagan No se pongan lo del frío Antes de este túnel Porque se van a arrepentir Esto es un infierno Listo muchachos Chao pues Si quieres viajar A los mejores destinos de Colombia En nuestra página Gorillón Travels Encuentra la programación E información De cada una de nuestras rutas Acompáñanos Para que gritemos juntos ¡Arrancamos! 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 Y si te gustó este capítulo Compártelo Dale like Comenta Y lo más importante Dile a todos sus amigos Que se suscriban Y que activen la campanita Y recuerda Viaja, viaja y viaja Y si es en dos ruedas Aún mejor ¡Arrancamos! I know you've been a good friend And that's in the thick and thin And that's in the thick and thin Y《 Wenn dassaus bitcoin》 ¡Bõ se que待って! And that's in the thick and thin Blue